¡Suscríbete! Así que voy a grabar esta y a ver qué os parece. Bueno, la gracia de esto es que es algo rápido y es prácticamente como hacer arroz, incluso. Se tarda menos, así que es un plato diferente para variar. Vale, lo primero que hacemos es poner una cacerola con agua y ponemos el fuego alto. Ahora lo que hacemos es coger una bolsa de verduras variadas, estas son las típicas para la sopa Juliana. Esta marca en concreto no me gusta mucho por la variedad que trae, pero bueno, y echamos pues lo que queramos, y voy a echar unos dos o tres puñados. Yo creo que así con dos puñados o tres está bien, ya que esto luego se queda en nada. Lo que se puede hacer, que lo se hacen muchas veces, es añadir calabacina, trozos pequeños y también cebolla tierna. Y nada, simplemente lo dejamos hasta que el agua empiece a hervir. Ah, y que se me olvidaba, importante. Para que tenga un toque así más oriental, por así decirlo, lo que hago es añadirle curry en polvo, cualquiera sirve, tampoco os paséis. Yo voy a echar así, pero porque aquí está con el agua, que luego se la vamos a quitar, y luego si sale un poco flojo le añado más. También le voy a poner más sal. Y ahora lo mezclo todo. Y mientras voy preparando lo que le voy a añadir, en este caso va a ser con salmón ahumado en noruego, para ir más rápido, porque con carne aún tendría que hacer la carne y demás, y aparte, si lo hago con carne, me gusta adobarla el día de antes, y esto es un aguacate que también le voy a poner para el final. Así que voy a partirlo a trozos y lo dejo ya preparado. Vale, pues cuando ya tenemos esto prácticamente hirviendo o apunto, añado unos crídeos de estos. Vale, yo los compro en las típicas tiendas de chinos, donde bajas a comprarte las chocolatinas los domingos, que no hay nada abierto, pues ahí. Y están bastante bien porque son de arroz, vienen medio kilo, el paquete este es un montón, y trae mucho volumen por lo que pesa. Entonces a lo mejor añadimos esto, que son unos 30 gramos, o no, sí, unos 40, o por ahí. Yo voy a añadir en total unos 60 gramos. Tengo la báscula rota, así que no lo puedo saber, pero bueno, así que se lo echamos. Bueno, ya simplemente, como ya estáis viendo, lo apago, y con el agua caliente ya se hace, con el calor que tiene. Deben añadir un poquito más de curry, para que me guste el efecto un poquito. Y además para que se le pegue un poco a los fideos. Como podéis ver, ya se han hecho, y no han tardado nada, unos segundos. Ahora con el fuego apagado, lo dejo un poquito nada más, que se vaya un poco el calor, y los escurro. En un colador como este mismo, aquí se escurren. Bueno, una vez escurrido, los paso a una sartén grande, los extiendo un poquito, el fuego apagado o flojito, no muy fuerte, los extiendo aquí, y le voy añadiendo las cosas que quiero. Por ejemplo, voy a poner el fuego, si el máximo es un 9, voy a poner a un 4. Y lo que voy a hacer ahora es añadirle el salmón ahumado nuevo, el aguacate después. Ahora se mezcla bien, ya casi lo tenemos, no he tardado prácticamente nada. La verdad es que me sorprende lo rápido que se ha hecho. Mucho más rápido que preparar el típico bol de arroz, muchísimo más rápido. Y por variar un poco, tomas verduras, si quieres carne, pescado... No iría mal tampoco añadirle huevo cocido, creo que le quedaría bastante bien. O unos trocitos pequeños de espárragos. Bueno, ahora le añado un poco de salsa de sofá. Cada uno al gusto. Vale, prácticamente ya lo tenemos. Lo único que voy a poner es otro poquito más de curry. Porque ahora es tan seco y ahora sí que va a coger el sabor bastante. O sea, ahora es más fuerte, o sea que ahora hay que echar menos. Ahora hay que echar menos, porque ya no se va a mezclar con el agua. Y ya está, ya lo tenemos. Ahora lo paso a un bol y le añado el aguacate. Vale, y ahora lo que hago es tomarme esto con palillos chinos. Así tardo bastante más y la saciedad aumenta. Además, como me cuesta mucho, porque no se usan los todavía bien, puedes montar con más. Así que de esa manera me los tomo. Espero que os haya gustado. Se le puede añadir más cosas, por ejemplo, gambas de estas peladas pequeñitas, espárragos, como ya he comentado, lo que queráis. Pero esto es una manera de hacer un plato diferente y rápido. Así que nada, espero que os haya gustado. Y si queréis que suba más recetas, pues nada, solo tienes que pedírmelo. ¡Gracias! Gracias.